Varias promesas de campaña que fueron hechas por el presidente actual y que necesitan recursos del presupuesto nacional para seguir implementadas o incluso para alargar nuevos programas o fortalecer políticas ya existentes están en riesgo. La razón, el gobierno encontró un hueco de 25 billones de pesos, equivalente a cuatro veces la venta de Isagen en el presupuesto del próximo año. Uno de los rubros con mayores faltantes es el de la seguridad, pues para la operación o el alistamiento de tropas están faltando 2,6 billones de pesos, 1,3 billones por cada uno. En Familias en Acción, uno de los programas ícono de la política estatal y con el cual el objetivo es incrementar los montos y mejorar un poco la cobertura, el faltante es de 1,9 billones de pesos y esto incluye lo que falta del 2018 como el 2019. De 1,2 billones es el faltante del próximo año para subsidios de energía y gas y buena parte de estos se destinan a la operación Eléctrica Aribe, cuyos recursos son necesarios para la subsistencia de esta empresa. En el sector salud, por ejemplo, el hueco que encontró el gobierno para el próximo año, por ejemplo, es de 3 billones de pesos en cuanto a los faltantes para cubrir los recobros que se hacen al sistema y adicionalmente para igualar las unidades de capitación del sistema contributivo y del sistema subsidiado, el faltante es de otros 1,9 billones de pesos. Ante este abultado hueco de 25 billones de pesos en el presupuesto del próximo año y teniendo en cuenta que hay gastos fijos que no se pueden eludir, como por ejemplo la deuda o las transferencias que se le giran a las regiones y a los municipios, el ministro de Hacienda también ya empezó a hablar de una ley de financiamiento para el próximo año y esto incluye tener fuentes tributarias y no tributarias. Y en este último caso podría estarse pensando en mirar alternativas como vender alguna parte de Ecopetrol o enajerar algunas participaciones en otras empresas donde el gobierno tiene presencia.